Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana, el domingo 26 de septiembre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 306 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la elección del 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espúreas de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se reestablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre la nueva jornada de vacunación contra la COVID-19 en el país para personas de 30 años en adelante que empezó este lunes 20 de septiembre. Las masivas aglomeraciones y el desorden han caracterizado esta etapa de la vacunación que se vive en medio de un rebrote de coronavirus calificado por médicos y especialistas como el más grande desde que inició la pandemia. Tendremos imágenes del recorrido por la capital que hizo el equipo de confidencial y las declaraciones del doctor Eddie Valverde de la unidad médica nicaragüense que explica las razones tras la falta de organización y el lento avance de la vacunación en Nicaragua. Tendremos una entrevista con el doctor Ryan Berg, investigador del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales que compareció este martes ante el Congreso estadounidense en una audiencia sobre Nicaragua convocada por el Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Les presentaremos un reportaje sobre cómo la crisis económica que ya lleva tres años consecutivos ha afectado la vida de los trabajadores informales que además enfrentan el riesgo de contagiarse y enfermarse de gravedad por la COVID-19. Y desde Costa Rica tendremos un reportaje de Nicas Migrantes sobre una iniciativa que reta al machismo y la violencia de género a través del fútbol que practican decenas de niñas y mujeres en la Carpio, un barrio de histórica acogida de migrantes nicaragüenses. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, denunció este martes en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. El mandatario costarricense expresó su preocupación por la situación de derechos humanos que vive Nicaragua ante el encarcelamiento arbitrario de opositores, activistas, estudiantes y periodistas por parte del régimen Ortega y Murillo, e instó al gobierno nicaragüense a garantizar la institucionalidad democrática y la libertad de expresión. Reiteramos, tal como lo hizo hace pocos días la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, nuestra profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nos preocupa el encarcelamiento de opositores políticos, de periodistas y estudiantes, y hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa tengan todas las condiciones en este hermano país. Alvarado hizo un llamado a los países desarrollados a redoblar esfuerzos para garantizar que el mecanismo COVAX logre el alcance necesario para distribuir las vacunas a nivel global, ya que es fundamental que se garantice la vacuna a todas las personas alrededor del mundo, principalmente a los grupos más vulnerables ante el virus. Los congresistas estadounidenses Albi Ocires del Partido Demócrata y Mark Green del Partido Republicano instaron a las instituciones financieras internacionales a no brindar un salvavidas económico al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la audiencia denominada Una respuesta internacional a la destrucción de la democracia por parte de Daniel Ortega en Nicaragua, Green señaló que funcionarios del régimen de Ortega se han beneficiado del financiamiento internacional. A finales de agosto pasado, el Fondo Monetario Internacional entregó al Banco Central de Nicaragua 353 millones de dólares correspondientes a una asignación de derechos especiales de giro para fortalecer reservas internacionales y para hacer frente al impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Albi Ocires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Congreso estadounidense, advirtió al Fondo Monetario Internacional no creer en la palabra de Ortega de que los fondos entregados al gobierno de Nicaragua se utilizarán para hacer frente al impacto de la pandemia. Ambos congresistas también denunciaron la campaña de Ortega para eliminar a la oposición y consolidar una dictadura de partido único en Nicaragua, e instaron al gobierno de Estados Unidos a condenar la farsa electoral de Ortega, haciendo referencias a las votaciones presidenciales de Nicaragua programadas para noviembre próximo. Este miércoles continuó la jornada de vacunación contra la COVID-19 para mayores de 30 años en Managua, Tipitapa y Masaya. Las filas en los hospitales capitalinos Manolo Morales, Berta Calderón y Lenín Fonseca no han decrecido desde el mediodía del domingo, cuando centenares de pobladores llegaron a dormir en las afueras de los hospitales habilitados como centros de vacunación para garantizar su primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En el caso de Masaya, se crearon 15 puestos de vacunación, seis para la cabecera departamental y uno por municipio, exceptuando a Nindirí, donde se habilitaron dos centros. En este departamento, la población hace filas desde la mañana del martes, soportando sol y por la tarde, resguardándose bajo paraguas. Los ciudadanos para poder vacunarse deben presentar su cédula de identidad y los originarios de otros departamentos deben presentar documentos que comprueben su actual domicilio en la capital, según el MinSA. La jornada de vacunación durará 20 días y finalizará el próximo 9 de octubre. Un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter se registró a las 3.57 de la mañana de este miércoles 22 de septiembre, frente a las costas del Pacífico de Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER reportó que el sismo ocurrió a 91 kilómetros de las costas del balneario de Jiquilillo, en el suroeste de Nicaragua, y se originó a 8 kilómetros de profundidad bajo el hecho del Océano Pacífico. El sismo ha sido seguido por más de 30 réplicas con magnitudes que van de 3.1 hasta 5.8 en la escala de Richter, sin que de momento se reporten víctimas humanas ni daños materiales, aunque sí alarma, entre la población. Autoridades del SINAPRED en conferencia de prensa informaron que no se requirió de alerta de tsunami para las costas del Pacífico de Nicaragua, dada la magnitud del sismo inicial. El agrometeorólogo Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, explicó a Confidencial que la actividad sísmica podría continuar en los próximos días y aunque las réplicas suelen ser de menor magnitud a los sismos iniciales, la población debe mantenerse alerta y asumir medidas de prevención. En el marco del lanzamiento del micrositio Nicas Migrantes en el sitio web de Confidencial, se realizó un foro virtual para discutir las distintas facetas de la migración tradicional nicaragüense y la particularidad de la ola migratoria generada a raíz de la ola represiva del orteguismo a las protestas sociales de abril de 2018. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube el conversatorio denominado La relevancia de la migración nicaragüense, conducido por la periodista de Confidencial Cindy Regidor, con la participación de la columnista y periodista nicaragüense en España Mildred Larga Espada, la periodista nicaragüense Tiffany Roberts, quien vive en Estados Unidos, el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, exiliado en Costa Rica, y el sociólogo costarricense Carlos Sandoval, quien sigue de cerca los acontecimientos de Nicaragua. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Desde la noche de este domingo ha sido común ver fotos y videos compartidos por la ciudadanía de la aglomeración en los centros de vacunación abiertos desde el lunes 20 de septiembre para la población de 30 años en adelante que se ha volcado masivamente ante la falta de información de la cantidad de dosis disponibles por puesto de vacunación y por el temor a quedarse sin vacunar. Filas kilométricas y esperas de hasta más de 12 horas que obligan a algunos a dormir aguardando su turno son parte de la jornada que solo contempla vacunar al 32% de la población. Veamos el recorrido que realizó el equipo de Confidencial. Esperas de hasta 12 horas marcaron el inicio de la jornada de vacunación para los mayores de 30 años que se puso en marcha este lunes 20 de septiembre. La nueva jornada de vacunación inició a las 4 de la mañana del lunes en los hospitales Manolo Morales, Berta Calderón y Lenín Fonseca de Managua, donde los ciudadanos empezaron a hacer fila desde el domingo por la mañana en algunos casos. La fila en el hospital Manolo Morales se extendió alrededor de la manzana completa donde está ubicada el centro, pasando por el Polideportivo España hasta regresar al portón de la salida que está al lado del de entrada del hospital. Vine a las 2 de la mañana, pues el proceso está ordenado, empezaron a atender muy bien a las 4 de la mañana empezaron a atender y pues me siento satisfecha. Eso es lo único negativo, verdad, que había mucha gente, muchas aglomeraciones, pero pues ya gracias a Dios ya con la vacuna y satisfecha. En los hospitales Berta Calderón y Lenín Fonseca, las filas se mantuvieron a lo interno, aunque se hicieron en forma de espiral que confundía a los ciudadanos sobre cuál era el orden a seguir. Pero sí, aquí hay gente desde las 3 de la madrugada, ahorita una compañera mía, doña María Elena, hasta ahorita de las 4 y media, hasta ahorita la miré pasar ahorita, desde las 4 y media, demasiado, y demasiada gente, demasiada aglomeración. Que se vengan a vacunar porque es una medida de prevención, más a los jóvenes, pues, porque ahorita está atacando a todos, jóvenes y personas adultas. El martes, las escenas fueron similares, aunque por la tarde el número de personas en las filas disminuyó respecto al primer día. Ciudadanos reportaron que en los tres hospitales capitalinos cerraron los portones por la tarde al agotarse las vacunas, aunque anunciaron que continuarían la vacunación este miércoles. La mayoría de personas decidieron quedarse en la fila para recibir la vacuna el día siguiente. Para el doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense, la inmunización de la población tendría mayor efectividad si se dejara a un lado el criterio político. Nicaragua tiene tres sistemas de atención en salud, la atención del Ministerio de Salud, la del Seguro Social y la privada. Si no se hubiese tratado la pandemia con criterios políticos, la información es celosamente custodiada como si fuese un secreto de Estado, se hubiese abierto la posibilidad para que tanto las pruebas de COVID-19 como las vacunas pudiesen ser aplicadas a través de estos tres canales. La jornada de vacunación se extendió el martes al municipio de Tipitapa, la ciudad de Granada y Nandaime, donde muchos ciudadanos empezaron a hacer fila desde la tarde de lunes. El diario La Prensa reportó que en algunos centros de vacunación de Granada y Nandaime, las dosis se agotaron a las seis de la mañana, dos horas después de iniciada la jornada. Este miércoles, la jornada continuó en Managua, donde además de los tres hospitales, se abrió como un nuevo centro de vacunación, el policlínico iraní. También continuó en Tipitapa y Nandaime e inició en diversos municipios del departamento de Masaya, donde desde el martes, los ciudadanos empezaron a hacer fila en los centros de vacunación, causando aglomeración y desorden. La descentralización de la vacuna es parte de las lecciones que implementan otros países. Los que tienen la fortuna de ir a Estados Unidos o a Canadá y a usted le están poniendo la vacuna en más o menos 10 o 15 minutos. Hay una inmensa cantidad. Cualquier farmacia está poniéndole vacunación, centros de negocio, centros comerciales. Incluso para Estados Unidos y Canadá hay un sistema que se conoce como walking. Quiere decir que si usted por alguna razón pasó por una farmacia y usted anda a una identificación, aunque sea un pasaporte de cualquier país del mundo, incluyendo Nicaragua, y usted desea vacunarse, en ese mismo momento le van a poner la vacuna. En abril de 2021, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, prometió que el Estado vacunaría al 70% de la población en este 2021. Sin embargo, el pasado 9 de septiembre, el presidente Daniel Ortega anunció que el plan de su gobierno era vacunar al 32% de la población, alrededor de 2.8 millones de personas, pero excluyó de la jornada de inmunización a las personas menores de 30 años, que representan el segmento más grande de la población y que se ha visto afectada en esta nueva ola de contagios en Nicaragua. Según la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua es el segundo país en Latinoamérica, después de ATI, con la tasa de vacunación más baja, con el 4.16% de personas que han recibido las dos dosis de la vacuna hasta este mes de septiembre. En este proceso, esperemos que mientras se incremente la vacunación en Nicaragua, que todavía está en niveles muy bajos, mantengamos las medidas de protección y como anunció nuestra directora en anteriores oportunidades, sigamos cuidándonos para controlar la COVID-19. Nicaragua ha recibido 1.4 millones de dosis entre las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, de las cuales solo el 20% fueron compradas por el gobierno de Ortega y el resto han sido donadas. Para las próximas semanas se espera que arriben al país más de un millón de dosis según la vocería oficial. Pero hay un problema más profundo y es el problema administrativo en el Ministerio de Salud. La baja capacidad de los técnicos que quedaron en el Ministerio de Salud en materia adquisitiva hace que seamos el último país de la región en el renglón de conseguir vacunas. Nosotros estamos a la saga, apenas estamos recibiendo pequeños lotecitos de donaciones, una que otra comprada, pero si lo evaluamos, por lo menos a nivel de Centroamérica y nos comparamos con El Salvador, con Costa Rica, estaríamos sumamente atrasados en la cantidad de dosis que el Estado nicaragüense ha podido adquirir para nuestra población. Continuamos con la agenda estadounidense sobre la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua. Y ahora nos comunicamos con el Dr. Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales basado en Washington, D.C., quien compareció este martes ante el Congreso estadounidense en una audiencia sobre Nicaragua convocada por el Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. En la audiencia también participaron Berta Valle, esposa del aspirante presidencial y reopolítico Félix Maradiaga y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quienes expusieron ante los congresistas la situación de los presos políticos y el agravamiento de la crisis en Nicaragua. Veamos lo que dijo el Dr. Berg sobre el futuro de la Ley Renacer que busca presionar al régimen de Ortega para lograr el fin de la crisis democrática y de derechos humanos y sobre otras propuestas expuestas en esa comparecencia para abordar la situación que vive en Nicaragua. Gracias, Ryan, por esta entrevista. ¿Cuál es la importancia de que la situación de Nicaragua haya sido abordada en esta audiencia este martes 21 de septiembre en la Cámara de Representantes? La situación en Nicaragua es muy grave y yo creo que merece una audiencia, como así en el Comité de los Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Yo creo que la cosa más importante de esta reunión es la Ley Renacer. Empujar, digamos, esta legislación al final con esta reunión de la Cámara de Diputados. Varios congresistas durante la audiencia cuestionaron que el Fondo Monetario Internacional brindó al régimen entre 153.5 millones de dólares en agosto para atender la pandemia y también para fortalecer sus reservas internacionales, siendo que Estados Unidos pudo haber ejercido un veto o impedido la entrega de esos fondos. ¿Qué impacto crees que tendría este reclamo que se hizo durante la audiencia? Sí, es una situación muy grave y directamente en contra de la NICA Act que recomienda que los Estados Unidos ejerza su poder para vetar más inversiones en Nicaragua hasta que Daniel Ortega cambie su comportamiento, su régimen y de elecciones libres y justas y transparentes. Entonces yo creo que va a presionar la institución, la FMI, un poco si el congresista Albio Cires, como mencionó, escribió, escribirá una carta a la FMI quejando por su comportamiento y que estas inversiones va directamente en contra de la famosa NICA Act. Algunos representantes también reclamaron que la semana pasada el Servicio de Comercio estadounidense mandó un correo electrónico promoviendo oportunidades de negocios en Nicaragua, algo totalmente contradictorio con el discurso oficial de la administración de Biden que ha presionado porque en Nicaragua se restablezca la democracia y ha dicho que no existen las condiciones ni para que haya derechos humanos para la ciudadanía ni mucho menos inversión extranjera. ¿Es cierto lo que decían los congresistas, que no hay una coordinación, un frente común en esta administración de Biden en cuanto al caso de Nicaragua? Bueno, Cindy, yo no vi mucha coordinación y estos e-mails son solo una razón por qué digo eso. Yo creo que la cuota de azúcar también aumentó varias veces en los últimos meses. Entonces, no tiene sentido si la estrategia es presionar el régimen y por eso yo recomendé ante el comité un enviado especial de los Estados Unidos, idealmente con rango de embajador para coordinar la estrategia doméstica y también internacional. La administración Biden al inicio priorizó al Triángulo Norte, al inicio de su mandato, esto por el tema de la crisis migratoria, las caravanas, pero la crisis en Nicaragua ha empeorado en los últimos meses. ¿Hay hoy día un mayor interés de la situación de Nicaragua por parte del gobierno de Biden? Bueno, lamentablemente veo poco interés todavía. La administración ha bloqueado varias visas y la entrada de varias personas, pero hay mucha más actividad con respecto al Triángulo Norte de que con Nicaragua. Y yo veo poco interés desafortunadamente en este momento porque el enfoque sigue siendo la migración y el tema de migración del Triángulo Norte. Pero también reconozco y debemos reconocer que la migración de la región de Nicaragua específicamente está aumentando también por razones obvias. Entonces, dentro de este marco de relaciones entre Triángulo Norte y Estados Unidos, hay también espacio para Nicaragua en temas de migración para la administración prestar más atención a Nicaragua. Sin embargo, el presidente Biden en su discurso en la Asamblea General de la ONU no mencionó a Nicaragua, mencionó a Cuba, mencionó a Venezuela, pero no a Nicaragua. ¿Por qué crees? Yo no sé, de verdad, porque su retórica había, yo diría, muy bien hecho para establecer que hay una concurrencia entre democracia y los regímenes más territoriales o autoritarios en el mundo. Pero falta una mención de Nicaragua y yo creo que significa que Nicaragua no está en el radar de esta administración. Venezuela tal vez está, Cuba sí está, pero desafortunadamente Nicaragua no está y por eso también veo poco interés, ¿no? Porque si fuese en el radar, yo creo que Biden mencionaría, ¿no? La grave situación en Nicaragua porque es, desafortunadamente, es un buen ejemplo de una dictadura consolidada en las Américas. Como ya lo han dicho, los representantes en la audiencia reafirmaron que van a pasar la ley Renacer. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa? ¿Qué faltaría para su aprobación final y su implementación? Bueno, no faltamos mucho. Necesitamos que el señor Gregory Meeks, que lidera el Comité de Asuntos Exteriores, pida a Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Diputados, dar un voto a esta legislación. Solamente esto, porque el Senado ha pasado la legislación, ha amendado la legislación, entonces solamente en la Cámara de Diputados necesitamos un poco de acción y yo espero que esta reunión del Comité haga eso. ¿Estamos hablando de semanas, meses, para que ocurra la última parte, digamos, de la logística o el proceso de aprobación de la ley? Espero que hablemos solamente de un par de semanas, pero no sé, porque el senador Robert Menéndez introdució esta legislación en marzo, ¿no? Entonces hay varios atrasos con este proceso todavía y yo espero que haya una cuestión de semanas, pero con Nicaragua lo que hemos visto es que algunas veces hay varios atrasos en cosas de legislación. ¿Cuáles van a ser las consecuencias después de noviembre cuando se defina la continuidad en el poder del régimen de Ortega en una votación sin competencia política real y con presos políticos, incluyendo a siete aspirantes presidenciales? Bueno, yo espero que él se sienta a aislamiento internacional, tal vez suspensión de la OIA bajo artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, tal vez suspensión de su participación en CAFTA-DR, el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Entonces hay varias herramientas que tenemos todavía para presionar este régimen y yo espero que utilicemos todo lo que podemos para presionarlo. Hablas sobre la revisión de Nicaragua en el Tratado de RCASTA e inclusive su suspensión. ¿Qué impacto tendría esta medida en el régimen? ¿Afectaría de alguna manera también a la población? Yo creo que con respecto a los efectos, la suspensión de la CAFTA-DR tiene solamente una audiencia. Es el COSEP. Es el grupo de emprendedores más importantes del país y también de la economía nicaragüense que desde mi punto de vista están jugando, digamos, los dos lados, ¿no? Un poco con Ortega, un poco con la oposición. Entonces ellos van a sentirse un poco detena si no hay acceso al mercado de los Estados Unidos, porque Nicaragua vende como 60 o 65 por ciento de sus comercios a los Estados Unidos. Es el país menos diversificado, creo, en tema de comercio exterior en América Central. Y con respecto a la mayoría de la gente en Nicaragua, yo no creo que va a sentirse mucho una suspensión de CAFTA-DR porque la economía en Nicaragua no estaba funcionando bien para la mayoría de la gente antes de la crisis en 2018. Nicaragua, como varios congresistas mencionaron ayer, es el segundo más pobre, el país segundo más pobre en la región. Entonces no hay una economía que está funcionando para la mayoría de la gente en Nicaragua ahorita. Entonces ya vemos los problemas en la economía. Yo creo que sentirse más con una suspensión de CAFTA-DR. Yo tengo mis dudas para la mayoría de la gente. Entonces yo veo esta herramienta como una herramienta con una audiencia, solamente una audiencia, con la audiencia del COCEP. La funcionaria representante del Departamento de Estado dijo que están trabajando medidas adicionales y enfocadas con Canadá, con la Unión Europea, el Reino Unido. Hay ya sanciones también a funcionarios de Ortega de parte de estos países, pero ¿habría otro tipo de medidas conjuntas? Bueno, estos son los países más importantes en términos de comercio también. Yo ya decía que Nicaragua vende como 60 o 65% de sus comercios exteriores a Estados Unidos. Los otros comercios a Canadá, a la Unión Europea y Reino Unido. Entonces son los países más importantes en términos de comercio también. Entonces hay herramientas en este contexto que puedan utilizar para presionar el Congresista CIRES, dijo al final de la audiencia, si vamos a coordinar nuestros actos y herramientas con estos países más importantes, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, que participó en la audiencia también, pidió quitar todo financiamiento al ejército de Nicaragua por parte del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Es esta una opción realmente viable para Estados Unidos dentro de su estrategia de lucha contra las drogas o no lo haría? Es una muy buena pregunta. No sé exactamente la estrategia del Comando Sur, pero sé que desde el punto de vista de Ortega, siempre ha mantenido su cooperación con el Comando Sur, porque yo creo que él piensa que esta cooperación compra un poco de espacio en términos de su retroceso de democracia en el país, porque hace cooperación en el tema de las drogas, que Estados Unidos presta mucha atención. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Ortega, es muy importante mantener esta cooperación con el Comando Sur, y es parte de su estrategia para dar un poco de espacio entre su régimen y Estados Unidos para retrocesar en los procesos de la democracia. Pero en términos de una suspensión de fondos al ejército, yo creo que sería justificada. Yo creo que sería un buen paso, pero no tengo nada de noticias en este contexto de Comando Sur. Desafortunadamente, no sé. Finalmente, el congresista Alvio Cires dijo que van a seguir trabajando en estos meses que quedan antes de la elección o de la votación, en noviembre, con sus aliados en Europa, en América Latina. ¿Qué podemos esperar tras esta audiencia? ¿Existe alguna otra acción en la agenda estadounidense sobre la situación en Nicaragua? Bueno, la primera acción es la ley de renacer. Es la cosa más importante en mi opinión, porque es importante que demos en este momento un poco de esperanza a los nicaragüenses que el mundo está viendo lo que está sucediendo en Nicaragua y está reaccionando, utilizando herramientas que tenemos, etc. Entonces, para mí, la cosa más importante de esta audiencia es la ley de renacer. Más allá, podemos discutir suspensión de CAFDR, suspensión de la OIA, una resolución tal vez en la OIA que pida la ilegitimidad de las elecciones, llamadas elecciones en Nicaragua, con muchos países de la región. Podemos trabajar dentro del sistema interamericano entre la SICA. Podemos reenforzar la NICA Act para que no hayamos visto una cosa que hemos visto con las últimas inversiones de fondos de mil millones de dólares en Nicaragua. Hay varias herramientas que todavía tenemos. Entonces, es solamente una cuestión de atención y de voluntad. Podríamos esperar previo a noviembre o después de noviembre una estrategia más de intento de diálogo, negociación, o por el otro lado, lo que hemos venido viendo, que han sido más sanciones a funcionarios, a entidades, restricciones de visas, a funcionarios del régimen de Ortega. Yo creo que en este momento no es tiempo, no es la hora de negociación con un régimen como así. No es el tiempo, es el tiempo para presionarlo. Y vamos a ver si hay un tiempo más apropiado para unas conversaciones, pero en este momento no. Hay que presionarlo y exigirlo para nuevas elecciones, o un cambio de postura, un cambio de comportamiento, los presos políticos, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Brian Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, e invitado a comparecer ante el Congreso estadounidense para abordar el caso de Nicaragua y la dictadura de Ortega. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Vamos ahora a conocer los testimonios de trabajadores informales en Nicaragua que sufren las consecuencias de la crisis económica que lleva tres años golpeados por una crisis derivada de la represión estatal que comenzó en 2018 primero y por el empeoramiento de esa crisis a causa ahora de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo viven estos nicaragüenses con bajos salarios y una canasta básica cuyo precio aumenta y se hace cada vez más difícil costear? Veamos este reportaje preparado por el equipo de Confidencial. Mi nombre completo es José Danilo García. De edad tengo 50, 50 años. Acá tengo dos años de estar trabajando. Bueno, de vigilante pues tengo más. Todo ha sido mi labor de trabajo. Danilo García ha trabajado como guarda de seguridad durante más de 18 años y con sus ingresos se sostienen los nueve miembros de su familia. Yo soy el de la cabeza pues de que llevo el sustento a mi casa. Entonces tengo que reempujarla, como decimos los nicas. Tengo que soplarla duro. A pesar pues de lo que estamos viviendo en Nicaragua, en nuestra patria. En Nicaragua, más de la mitad de la población sobrevive en el sector informal. Este sector ha sido el más afectado por el impacto económico de la emergencia sanitaria que sufre el país. Para nosotros, que tenemos un salario muy bajo y que no redondeamos pero ni un salario mínimo. Y yo creo que para esto es un que los apalea más es a nosotros, como trabajadores, como guarda, como jardineros, como todos pues. Y que somos los que ganamos más un salario más bajo. El salario de nosotros tal vez, bueno, el salario de nosotros es de 3 mil, pero esto los apalea mucho. Porque hay que lidiar con el agua, la luz, colegio y todo eso no nos da. Después de su jornada como vigilante, Danilo realiza trabajos extra de jardinería o pintura para poder completar sus ingresos. Pero no siempre tiene suerte. Los trabajadores del sector informal tampoco están afiliados al Seguro Social y no podrán recibir una pensión de vejez. Así han llegado momentos de grandes necesidades. Además, cuando se te enferma un miembro del hogar, puede ser un hijo, un niño, pues tienes que echar manos. ¿De dónde vas a echar manos? Entonces, a veces preferís la salud de tu hijo que algo otras cosas más que tienes que solventar. Puede ser un pago de agua, puede ser un pago de luz, pero a mi modo tal vez vos decís, bueno, mejor me quedo sin luz, pero prefiero más la salud de mi hijo. Marta Toribio tiene 56 años de edad y desde los 16 años se dedica al trabajo doméstico en el departamento de Chinandega. Me dedico a hacer oficios en partes, lugares, de casas, y hago en mi casa cuando tengo lugar, hago cajetas. Hago cajetas, las vendo, pero no es igual como tener un trabajo más estable para recibir más. El salario de una trabajadora doméstica en Nicaragua no supera los 4.000 córdobas mensuales, y en algunos casos la jornada laboral supera las 8 horas, sin beneficio a seguro médico, días feriados, ni pago de treceavo mes. Un trabajo cansado ya, un trabajo de limpiar una casa y no pagan bien. Y si uno le dice, denme tanto, ¡qué caro! Pero uno mira que todo está caro, todo está caro. Y entonces cuando yo le digo que son 200 pesos, la gente se asusta por la limpieza, cobrar 200 pesos por una limpieza. Y lavar pues son 50 y planchado 60 pesos la lavada y nadie quiere pagar eso. En los últimos meses le ha sido difícil conseguir trabajo, y sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir sus necesidades más básicas. Ha bajado mucho porque ya casi la gente no busca nada, ya no buscan para que hagan las cosas, ellas prefieren hacerlas, medio hacerlas, pero ya no, ya no, ya trabajo casi ya no hay. Marta incursionó en la venta de cajetas de Zapoyol como una segunda fuente de ingresos, sin embargo, los precios de los ingredientes que utiliza para la elaboración de las cajetas se han incrementado. Está más cara el azúcar, la leña, bueno, y hasta el Zapoyol, pues porque a veces te lo han estado 150, Zapoyol. María Valle vive junto a la familia de su hermana en el barrio Máximo Jerez de Managua. En los últimos meses esta familia ha sido fuertemente afectada por la crisis económica. La bebida se ha puesto un poquito cara porque la comida se ha puesto cara, todo sube diario. ¿Qué alimentos o qué productos han sentido ustedes que se han encarecido más? Digamos el aceite, el arroz, parte de lo que es aseo personal. El principal proveedor de la familia es el esposo de su hermana, quien se dedica a la reparación de productos electrónicos. Casi no hay trabajo por la cuestión del COVID. Las muchachas se han atrasado en sus estudios. No hay plata para que ellas estudien, para que ellas paguen universidades caras. Entonces sí, ahí sí se han atrasado en que las muchachas se superen. Para María y su familia no existen muchas alternativas. Tal vez te comíamos carne los tres tiempos, ahora ya no. Trabajar un poquito más o hay que ahorrar más. Ya si gastábamos el desperdicio de jabón, ya no lo hacemos. Entonces así uno va sobreviviendo. Pues a veces se desespera uno, pero ¿y ahí qué va a hacer? José Enrique tiene 33 años y es vendedor ambulante de helados en Managua. Hace cinco años decidió buscar un trabajo por cuenta propia, para tratar de ganar más que el salario mínimo. La mayoría de empresas te obligan a trabajar y el salario mínimo no compensa con la canasta básica. Porque la canasta básica, por lo menos en el país aquí rondea entre los 15 mil, Córdoba 16 mil pesos y el salario mínimo apenas no llega ni a los 6 mil pesos. Con la venta de helados, Enrique ganaba lo suficiente para llevar el sustento diario a su hogar. Pero desde 2018 sus ingresos han disminuido en un 50%. Por lo menos antes yo decía, trabajaba en los helados, solo me mantenía de los helados. Tenía un salario, un ejemplo, mi salario mensual antes del 2018 valía entre 12 mil, 13 mil pesos, 10 mil, mes malo, 8 mil. Entonces por lo menos me mantenía, pero ya del 2018 al 2019, ya mi salario se bajó de un solo a 7 mil, 6 mil pesos. La empresa de helados incrementó el costo de sus productos. Un helado antes valía, había promociones que una paleta valía 10 Córdoba, entonces vos venías y vendías 100 paletas, te ganabas 4 Córdoba en cada paleta, equivalaba a 400 Córdoba de ganancia. Vendiendo, claro, se movía a buen ritmo la paleta porque 10 Córdoba, pues lo tenían para comprar. Ahora la economía, por ejemplo, esa paleta que vale 10 Córdoba, tuvo un nivel de alcanzar, de llegar a subir a 15 Córdoba, entonces ya la empresa ya no te puede poner esa paleta para que vos la dejes a 10 Córdoba. Esa paleta ahora equivale a 20 Córdoba, ya la ganancia es mínima. Los niveles de inseguridad del país y la pandemia también perjudican su trabajo como vendedor ambulante. La seguridad se ha caído de viaje en el país. Bueno, puedes andar tranquilo en las calles, ya no puedes decir, bueno, voy a salir a una vuelta, un ejemplo, a comprar algo de noche porque ya estás inseguro en este país porque ya no es lo mismo. La calidad de vida de Enrique y su familia se ha visto afectada por el aumento de los precios de los productos básicos. Todas las cosas están caras. Por lo menos si yo te pones a comprar el gas, carísimo, ya equivale a casi 500 Córdoba, todo va subiendo día a día, día a día. Ya mejor dicho, la economía de este país está por el suelo. La situación económica ha llevado a Enrique a buscar otras fuentes de ingreso. Mi economía familiar me ha afectado a buscar otro método de empleo. Por lo menos ahora trabajo en áreas de seguridad, trabajo día por medio, cuando tengo tiempo voy a los helados para proporcionar un ingreso más. Danilo, Marta, María y José Enrique no tienen muchas esperanzas de que la crisis que vive Nicaragua se resuelva. Yo no veo mejora. Yo con esta situación no veo mejora. Esto creo que cada día más para atrás. Todo carísimo. Yo creo que como todos los nicaragüenses esperamos un cambio y para que esto mejore tendría que cambiar todo lo de arriba. Yo creo que vamos a un camino que esto no va a mejorar mientras no haya un buen gobierno que por lo menos siempre hay esperanza en un pueblo que está con las manos caídas, cruzadas. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero. No importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua! Nos trasladamos ahora a La Carpio, popular barrio localizado en San José, Costa Rica y hogar de miles de nicaragüenses que han migrado al país vecino durante décadas. Ahí se desarrollan varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población. Una de ellas usa el fútbol como el medio para combatir el machismo y la violencia de género en la comunidad. Veamos cómo lo hacen en este reportaje de Nicas Migrantes, la plataforma de confidencial que retrata a los nicaragüenses en el exterior. Cada sábado por las mañanas, niñas y mujeres en La Carpio tienen una cita para jugar fútbol. Van a empezar a moverse dentro del cuadro. En esta cancha se reúnen más de 70 mujeres. ¡Ey, chicas! Son parte de la Fundación Gólez, un proyecto que propone combatir el machismo en todas sus expresiones. Ya cuando voy a jugar ya soy otra persona. Yo nunca sentía esa adrenalina. Porque somos de La Carpio. Y orgullosas. Y aunque hay cosas malas. También hay familias hermosas. Y no importa a dónde venimos. Si no sé a dónde vamos. Que sos tica y yo nica. Aquí todas jugamos. La experiencia y la juventud. Nos diferencian de la multitud. La comunidad se localiza en La Uruca, en el margen oeste de San José, la capital de Costa Rica. Aquí viven unas 25 mil personas. La gran mayoría migrantes nicaragüenses y costarricenses de origen nicaragüense. Es un asentamiento informal, con una única salida hacia la ciudad, ubicado entre dos ríos, una planta de aguas residuales y un relleno sanitario que queda justo al lado de la cancha en la que mujeres y niñas entrenan. Marta se refugió en Costa Rica en 2018, tras la represión estatal de las masivas protestas que ocurrieron ese año. En Nicaragua era diseñadora gráfica industrial, estudiaba psicología y administraba un restaurante. Un año después, migró su hijastra, Lucía, junto con su niña de cuatro años. Ambas se apoyan entre sí en su integración a la comunidad. Tengo mi propio negocio de piñatas magi. Comencé a relacionarme con las personas, aunque no las conocía. Yo las saludaba, comenzaba a hablar con ellas y así. Ya tengo 43 años y voy a jugar fútbol. Uy, no, pero no. Cuando miré un montón de señoras de 60 años hacia arriba, pues me entusiasmé mucho. Yo viniendo, al ratito cayó lo de la pandemia y entonces no pude hacer muchas amistades. El comienzo yo no quería, porque como de Nicaragua nunca apoyaba a las mujeres, todos son hombres. Entonces yo nunca jugaba ahí. Quienes habitan la Carpio luchan contra el estigma social de la violencia, mejorando por cuenta propia su realidad. Entonces es una comunidad que se ha forjado gracias al esfuerzo de las personas que formaron parte de ella. Y todos los servicios públicos que ahorita se ven son justamente esfuerzos directos de las personas. Desde hace dos años para acá hemos venido una disminución continua de todas las actividades o los parámetros con los cuales nosotros recibimos las denuncias. Las personas también han hecho mayor conciencia de las situaciones. Hay muchísimos mitos y muchísimas ideas falsas sobre el tema de la violencia. Y usualmente aquí, particularmente en Costa Rica, se entiende o la gente dice que los grupos de personas con condiciones socioeconómicas más difíciles son en quienes se reproduce más fácilmente la violencia y también en muchos casos se asocia con un tema de nacionalidad. Creo que hay mucha apertura, creo que hay muchas ganas de hablar y de tener estos espacios de mujeres para mujeres. Con esas mismas ganas, Carmes Alleras, una joven educadora social, llegó un día a la Carpio para crear ese nuevo espacio. Ya las mujeres, por el mero hecho de serlo, ya estamos en situación de vulnerabilidad por encima de niños y hombres. Pero si a esto se le suma una zona en exclusión social, una zona con altos índices de pobreza, una zona con altos índices de violencia, de drogodependencias, etc. Son como capitas de cebolla que hacen que ser mujer y ser mujer en la Carpio sea bien complicado. El fútbol es la excusa, trabajar con temas de igualdad de género, con promoción de los derechos humanos de la mujer y el empoderamiento femenino es la meta real. Tenemos un equipo interdisciplinar increíble, tenemos educadoras físicas, trabajadoras sociales, psicólogas y todas con una perspectiva de género muy bonita. Son el equipo profesionales quienes permiten que esto siga funcionando y las chicas que cada sábado vienen aquí ponen su cuerpo, su mente y su corazón. Las participantes aprenden y comparten en cada sesión. Primero participan en un espacio psicosocial. Sáquenla, cálcula, atentas a esto. Luego salen a la cancha a entrenar. Solo las piernas, Karen, usted se va a quedar a cruzar. Una, regresa a las piernas. Costa Rica, esta modalidad viene creciendo desde hace muchos años. Hay un aumento, bueno, inmejorable. Así que hay otras organizaciones que también se dedican a trabajar esta misma modalidad. El fútbol es realmente como un gancho, un enganche para las chicas, para atraer a las chicas a la cancha. Pero lo que realmente el trabajo de los más importantes está atrás del fútbol. Vivimos en comunidades donde indudablemente hay muchísimo machismo, indudablemente hay muchísima violencia familiar. Entonces tratamos de trabajar primero con las mujeres. Me parece súper genial porque ella les va dando una nueva oportunidad a las mujeres. Yo siempre me llamo mi esposa, siempre caminaba conmigo, ella siempre me apoya. Ahora yo la estoy apoyando a ella como ella me apoya a mí. Nada tóxico y más bien están desempeñando algo que les va a servir en el futuro. El objetivo final de la fundación es que cada comunidad pueda gestionar y seguir con el proyecto por sí misma. He sentido un cambio porque como que he mejorado más y he visto cambios entre otras muchachas que están como más alegres, como más independientes, más liberales. Las charlas ayudan bastante porque en algunas ocasiones hablan temas de que uno ha pasado y en realidad lo ayudan así como demasiado. Es así que estas mujeres y niñas anotan goles contra el machismo. Estos niños y niñas que están creciendo, viendo a sus mamás, por ejemplo, o a sus hermanas mayores, jugando a fútbol, el mensaje que reciben es, hey, una mujer, igual que un hombre, puede hacer lo que quiera en sus vidas. Siempre con respeto, creo que es lo más importante. Yo las animo, yo soy la primera que me he visto y corro a decirles, ya están listas. Entonces ellas también y ahí nos alistamos entre todas y pasamos llevando más muchachas y llegamos tempranito. Vamos en aumento con la misma mención, caminando en una sola dirección. ¿Y soñabas ser parte de un equipo de fútbol? No, nunca. Yo pensaba ir a un gimnasio, pero nunca ser parte de un equipo de fútbol. ¿Y ahora? Ahora me siento twanny. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, un par de noticias para comentar hoy. La primera, por supuesto, es el mayúsculo relajo que la dictadura ha hecho de la vacunación contra el COVID-19. Y es que uno, que sí usa la lógica y no vía pendejado por los monólogos de párvulo pasados por veneno de la primera dictadora, se pregunta, si el gobierno tiene lugares grandes y seguros para hacer campañas de vacunación, los medios para organizarlas y difundirlas, ¿por qué Pepinos no lo hace? Pues porque al parecer su plan más que vacunar es exterminar a la gente. Las aglomeraciones de nicas que se han formado tratando desesperadamente de vacunarse son más tupidas que el nuevo peluquín de Laureano. Y la gente permanece en esas condiciones hasta por más de 12 horas, bajo sol, lluvia, viento y polvo, para que luego salga alguien del MinSA a decirles que se acabaron las dosis y que en otra pasadita será. La indolencia, la irresponsabilidad, la estupidez de este proceso es fruto de la mente más limitada a este universo o de la más perversa. Es como que quisieran que mucha más gente que la barbaridad que ya están contagiados, agonizando o muerta se pegara de la peste. Y eso sonaría exageración, pero recordemos que hablamos de criminales de lesa humanidad, así que me temo que no lo es. Ortega y Murillo tienen como 70 mil hijos e hijas, sin contar todas las mueras, yernos y nietos. ¿A cuántos de ellos han visto ustedes en esas filas? Los argolludos ya están vacunados. Y les aseguro que no lo hicieron en medio de una orgía de fluidos corporales como las que obligan al pueblo en esas interminables colas. Además de su familia, hay otro grupo que también les preocupa la dictadura. Y acá viene la segunda noticia. El CDC del Carmen mandó prohibir aglomeraciones a sus zancudos en la campaña electoral. ¿Pero para qué? Si los partidos zancudos no llenan ni un comedor de cuatro piezas. Probablemente para advertirles a estos no irse a otras aglomeraciones, como las que se hacen para tratar de vacunarse. No hay a ser que ellos se peguen porque los necesita vivos. Por lo menos hasta el 7 de noviembre, para que reconozcan la supuesta victoria del comandante en la megapayasada que quieren vendernos como elecciones. ¡Ja! Demasiado soportamos los nicas. Y así nos va. Cuídese usted y los suyos, porque la gente con más de dos dedos de frente y capacidad de indignación son las que pueden cambiar esta realidad que solo conviene a los asesinos de la patria. ¡Viva Nicaragua Libre! Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si todavía no lo hacen, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y en Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 306 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza. Y a quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio comentando lo mejor del periodismo de Confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en esta semana, el domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche. Buenas noches. El domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche. En Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en Internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial, nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zapatos de la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.